Amigos, hoy es mi cumpleaños. ¿Saben cuál sería el regalo más grande que me podrían dar? Suscribirse a mi canal secundario. Ahí tengo muchos nuevos proyectos que seguramente les interesarán mucho. Dejo el link del mismo en tarjetas, anotaciones, descripción y el primer comentario. Gracias. Estamos únicamente a unos cuantos días del 23 de septiembre. La fecha tentativa para un nuevo fin del mundo. Si la memoria no me falla, este sería el tercer fin del mundo del 2017. Evidentemente cualquier persona con dos dedos de frente sabría inmediatamente que el fin del mundo no será este 23 de septiembre, sino que es únicamente un hoax de internet. Así como decían que el eclipse dictaminaría el fin y demás fechas en los años pasados. Sin embargo, a unos cuantos días de la fecha, se dio una situación algo extraña que muchos afirman es prueba irrefutable de que algo extraño ocurrirá este 23 de septiembre. Los datos son escasos. Sucedió en su chiapa, Chiapas. Pocos días después del terremoto que se dio el 7 de septiembre de 2017, que afectó gravemente a ese estado. ¿Qué puedes ver en la imagen? Pareciera algo simple. Un Cristo volteado. Como los de las películas de terror. Nada fuera de este mundo. Seguramente el terremoto lo movió del lugar. Así de simple. Pues sí, a simple vista podría parecer eso. Incluso cuando me pasaron la imagen fue lo primero que pensé. Que era un caso que no valía la pena, sin embargo, al analizar la imagen de cerca, noté algunas cosas bastante raras. La primera es que si volteamos al Cristo usando Photoshop, este no queda a la altura que debería quedar. Ustedes lo pueden notar en pantalla. Pero lo más impactante sucedió a continuación. Como sabrán, los Cristos generalmente están pegados a la cruz de sus manos y pies. Por lo que en este caso, los pies del Cristo son los que lo están deteniendo de caer al suelo. ¿Ya lo notaste? Si no es así, te explico. Si volteamos el Cristo a la altura de los clavos de los pies, este queda mucho más arriba de la cruz. Por ende, este Cristo no se cayó simplemente y se agarró de los clavos en los pies, sino que los mismos clavos parecen haber cambiado de posición. Es por esto que muchas personas afirman que este Cristo nos está vaticinando un evento bastante extraño que está por ocurrir. Pero evidentemente, también un sector del público afirma que es solo un bulo que se hizo para conseguir más visitas al estado o a la iglesia. ¿Tú qué opinas? Comenta uno si crees que es real. Comenta dos si no. También puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video del canal. Sígueme en mis redes sociales, te lo agradecería muchísimo. Por mi parte, eso sería todo, yo soy Aigo Yodisproys y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.